Miren, este es Chalco, dos policías que están a cargo de cuidarnos y de la delincuencia y todo. Están súper pedísimos y con la patrullada toda abierta. Miren, les vamos a mostrar. No solo estaban jetones, sino que completamente borrachos. Así captaron a estos policías adentro de su patrulla. Ocurrió en el municipio de Chalco, allá en el Estado de México. Incluso uno de ellos trae las esposas en el cinturón. A pesar de la presencia de la joven que graba el video, los oficiales, ni por enterados, no reaccionaron ni tantito. Hasta el momento ni autoridades municipales ni estatales se han pronunciado sobre este video. Pero miren, nada más hasta las manitas. Y bueno, en brazos de Morfeo, felices, felices, despreocupados por completo. Yo soy Yuriria Sierra y hoy 5 de noviembre, pues esta es la somnolienta imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Yuriria Sierra y hoy 5 de noviembre, pues esta es la somnolienta imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Yuriria Sierra y hoy 20 años, hoy 21 años, hoy 21 años, hoy 21 años. Yuriria Sierra y hoy 21 años, hoy 21 años. Yuriria Sierra y hoy 21 años. Estos son los pequeñitos que sobrevivieron al ataque que sufrió la familia LeBarón Los bebés son bebés, bebés y niños que no rebasan los 12 años Esta nenita es la que encontraron en la camioneta calcinada Es la bebita que encontraron abajo de un asiento Terribles, terribles las noticias respecto a este ataque Niños, fueron siete niños los que perdieron la vida Siete, siete niños los que fueron asesinados Esto es para el record Nita y cuatro de mis vecinos están muertos y se dispararon Justo en la calle, fuera de la morta Pésame un abrazo a toda la familia La familia LeBarón rechaza que estos asesinatos hayan sido una equivocación entre grupos delictivos Aseguran que ha habido amenazas del crimen organizado Adrián LeBarón, padre y abuelo de cinco de las nueve víctimas Reveló que desde hace meses tras un incidente por huachicoleo Delincuentes les advirtieron que no fueran metiches Julián LeBarón indicó que ya hay tres detenidos por el ataque a su familia Asegura que solicitarán ayuda del FBI Pues las víctimas tenían ciudadanía estadounidense Senadores republicanos exigen al gobierno de México Que dé con los responsables de esta terrible, terrible masacre En tanto, en Chihuahua se desplegó un operativo especial En la zona limítrofe con Sonora Andrés Manuel López Obrador lamentó el ataque Y se comprometió a dar con los responsables En vivo un pésame, un abrazo a toda la familia de Barón Es una desgracia lamentable Porque pierden la vida niños, inocentes Y es nuestra obligación recoger toda la información Para ver las causas Y detener a los culpables Que haya justicia Y el gobierno federal no retiró la protección a la familia de Barón La que le había sido concedida desde 2009 Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana En su cuenta de Twitter Yo me enlazo vía telefónica con Edgar Román Para que nos detalle la situación en estos momentos en el municipio de Galeana Muy buenas tardes Edgar, adelante con tu reporte Buenas tardes, Yuridia En este momento las autoridades se coordinan para el operativo que tú mencionaste Sin embargo, las familias de Barón afectadas están unidas para lo que sigue Lo más difícil Los funerales y su futuro incierto Se van a quedar en Bavispe, Sonora Existe la posibilidad de que los restos sean trasladados a la comunidad de Galeana, Chihuahua La comunidad mormona La Fiscalía de Chihuahua, a través del fiscal general César Peniche Espejel Ha informado que se está coordinando en el operativo con el activista Julián LeBarón Que precisamente había denunciado hostigamiento y amenazas en contra de las familias Esta comunidad tanto en la zona de Sonora como en Chihuahua En este momento ocho niños sobrevivientes Algunos con impactos de armas de fuego han sido trasladados a los Estados Unidos Y las mismas familias han compartido a través de Facebook fotografías y videos De el dolor que ellos están viviendo ¿Alguna pregunta, Yuridia? Por supuesto que esta es una de las más terribles masacres que nos ha tocado ver En la historia reciente de nuestro país Son siete niños los que fueron ultimados, los que perdieron la vida Más los que se encuentran actualmente en el hospital, Edgar Así es, la misma familia ha dicho que fue una masacre Que ellos estarán exigiendo que se investigue y se lleve ante la justicia a los responsables Lo más difícil para ellos, lo repito, es cuál será su futuro Se quedarán en Sonora, en Chihuahua Algunos ya tenían planes de regresar a Estados Unidos Una comunidad que se asentó en nuestra entidad aquí en Chihuahua en los años 20 Y que han hecho muchísimo activismo desde hace por lo menos dos décadas Justamente para que los mexicanos no tengamos que vivir este tipo Este tipo de masacres y este tipo de situaciones, Edgar Así es, ese es precisamente el reclamo Que son familias de bien, que han aportado mucho a este país Iban y regresaban a Estados Unidos y a México Y ahora su reclamo es ante esta inseguridad que les tocó de cerca De una manera cruel, que es lo que sigue Solamente un detenido Así es, las autoridades se han reservado muchos detalles En Chihuahua se dice que se trabaja con las autoridades investigadoras de Sonora Fue en la zona limítrofe No hay muchos datos hasta este momento Te agradezco, Edgar, tu reporte Cualquier cosa, regreso contigo hasta Justamente hasta el lugar de los hechos Gracias Buenas tardes Y López Obrador le agradece al presidente Donald Trump La disposición de apoyar en el caso LeBarón Y asegura que instituciones del gobierno mexicano Actúan para hacer justicia El presidente de México rechazó La ayuda ofrecida por el de Estados Unidos Esto luego de que El presidente de Estados Unidos afirmara Que está listo para combatir con México A los cárteles de las drogas Trump indicó en Twitter Que solamente esperaba la llamada Del gran nuevo presidente de nuestro país Expresó que solo un ejército puede derrotar a otro Y calificó a la familia LeBarón Como amigos maravillosos Esto fue lo que respondió López Obrador Él va a ser correspondido Si está pidiendo hablar conmigo Terminando la conferencia Voy a comunicarme con el presidente Trump Es un asunto que nos corresponde A nosotros atender De manera independiente Y haciendo valer nuestra soberanía Y este Este es el tercer ataque a la familia LeBarón En solamente una década En 2009 se convirtieron en activistas De derechos humanos Luego del secuestro de Eric LeBarón De 17 años Quien fue liberado Tras la negativa Para el pago de su rescate Lo que sentó un precedente Aunque meses después Dos miembros de la familia Fueron terriblemente asesinados En 2011 Julián LeBarón Padre y esposo De las víctimas Del ataque De ayer lunes Participó en la caravana Por la paz La familia LeBarón Es mormona Dedicada a la agricultura Ganadería Y comercio Se establecieron en Galeana, Chihuahua En 1924 Como ya nos decía Eric En el enlace anterior Aunque otra parte De la familia LeBarón Radica en Utah Allá en Estados Unidos Las familias no ayudan Están siendo Innocentemente matadas Ahí Están ciudadanos Están ciudadanos No solo Se acercó en el fuego En el mismo lugar En el mismo momento Este es Este es un nivel De violencia de cartel De violencia Y la Comisión Nacional De Derechos Humanos Pide medidas cautelares Para la familia LeBarón El organismo pidió A los gobiernos De Sonora Y de Chihuahua Atender y proteger A los familiares De las nueve víctimas La comisión Condenó este ataque Y anunció Que dará seguimiento A las investigaciones Con el fin De que estos hechos No queden impunes Señaló Que la gravedad Y la hazaña De este ataque Denota El nivel de riesgo En el que se encuentran Muchas Muchas regiones De nuestro país Y así Así es como ocurrió El deplorable El deplorable ataque A la familia LeBarón Tres mujeres Y catorce niños Se trasladaban De Galeana, Chihuahua A Babispe, Sonora Según autoridades federales Y el activista Julián LeBarón A las 13 horas Dona, Ronita Y Cristina LeBarón Acompañadas de sus hijos Fueron emboscadas Por un grupo armado En los límites De ambos estados Viajaban a bordo De tres camionetas Por la sierra De Chihuahua Todos los días Tomaban el mismo camino Para comprar alimentos Y combustible El primer vehículo Atacado Fue el de Ronita Y sus cuatro hijos La camioneta Se incendió Y todos los tripulantes Se calcinaron En principio Dijeron que una bala Impactó en el tanque De gasolina Al ver el siniestro Los otros dos autos Con el resto De los integrantes De la familia Se aproximaron De acuerdo Con uno de los niños Que presenció el ataque Cristina LeBarón Se bajó de la camioneta Cuando vio a sus agresores Levantó los brazos Y señaló a su familia Pero le dispararon En el pecho Según testimonios De la familia LeBarón Tras el ataque Uno de los niños Escondió a los demás Entre los arbustos Y los tapó con ramas Después Cinco menores Caminaron 15 kilómetros Para avisar a la comunidad A las 17.30 horas Julián LeBarón Llegó a la mora Al llegar al lugar Encontró quemado El carro de su prima Ronita En otro vehículo Halló a su sobrina De siete meses de edad Y lesa Debajo de un asiento Alrededor de las 19.30 horas Encontraron A los niños escondidos Hasta las 18.30 horas La Sedena Inició patrullajes En los límites De Chihuahua y Sonora Debido a que la zona Es de difícil acceso A las 12.05 de la noche La Sedena Confirma nueve muertos Tres mujeres Y seis niños Así como seis menores Lesionados Una pequeña De ocho años Reportada como desaparecida Fue hallada Deambulando A ocho kilómetros Del lugar del atentado Julián LeBarón Informó que cinco menores Heridos Fueron trasladados A Estados Unidos Para su atención médica Sus familiares Los reportan Como sumamente Traumatizados Debido a que Fueron localizados 12 horas después Junto a los cuerpos De sus madres El secretario De seguridad Alfonso Durazo Informó que el ataque Estaría relacionado A una disputa Entre grupos criminales Una de las hipótesis La familia Fue confundida Con miembros De algún grupo rival Es una zona En disputa Entre diversos grupos Criminales Hay una célula Del crimen organizado Vinculada al cártel Del Pacífico El propio Julián LeBarón Ha informado Que estima Que los acontecimientos No están Vinculados Con una cuestión Familiar Según el fiscal De Chihuahua Los jaguares Una subdivisión Del cártel De Sinaloa Sería el grupo Criminal Detrás de esta masacre Para imagen Paola Delgado Sí Es el infierno Mexicano Autoridades de Sonora Y de Chihuahua Investigan De manera coordinada El ataque A la familia LeBarón Por su parte La gobernadora De Sonora Claudia Pavlovich Lamentó La violencia Contra la familia Afirmó Que como mamá Siente coraje Repudio Y un profundo dolor Por lo sucedido En su cuenta De Twitter Expresó Que solo Unos monstruos Se atreven A lastimar A las mujeres Y a los niños Y el embajador De Estados Unidos En México Christopher Landau Lamentó Este ataque A la familia LeBarón En Twitter Informó Que los cinco Niñitos heridos Ya fueron trasladados A Estados Unidos Para ser atendidos Enfatizó Que está siendo Está siguiendo Muy de cerca Este caso También en redes El canciller Ebrard Manifestó Que por instrucciones De López Obrador Está en constante Comunicación Con el embajador No olvide conectarse A Imagen Televisión En Twitter Arroba Imagen TVMX Imagen Televisión En Facebook Y esto Es lo que está pasando Ahorita Oposición Llama mentiroso Alfonso Durazo El secretario De Seguridad Pública Compareció En el Senado Liberan A Karime M Demerezco abundancia Esto Tras el pago De tres millones De pesos De fianza Para seguir Su proceso En libertad Permanecía En custodia Desde su detención Difundan Rostro De los asaltantes En Lindavista Se los vamos A mostrar 300 mil pesos De recompensa Por datos Para detener Al asesino Serial En el Estado De México Y ya sabe Que usted y yo Estamos conectados A través de mis redes Sociales Yuridia Cierra Las 2 con R Tanto en Twitter Como en Instagram Yuridia Cierra Oficial Mi página En Facebook Allá me escriben En cualquiera A las 3 Yo por acá Los voy leyendo Sí, protesto Hemos dejado atrás Los tiempos En que la letalidad Indiscriminada El daño colateral Y la falta de respeto A los derechos humanos Fueron Moneda corriente La transformación No se va a lograr A punta de declaraciones Que la mafia La mafia del poder Ya no tiene poder El poder Y la responsabilidad De cambiar las cosas Las tiene Las tiene El actual gobierno federal Después de Culiacán Estamos obligados A revisar Y ajustar Protocolos De actuación Me parece que Un símbolo Para que se piense Dos veces Una vez más Otra vez Cuando se intente Mentir a los mexicanos De esta forma Secretario Lamentable ver Este tipo De shows Mediáticos Cuando se acaban Los argumentos Y la razón Yo pensé que era para mí Ya se lo guardé Les vamos a refrescar La memoria Esta es una lucha Que costará tiempo Que costará recursos Que costará por desgracia A vidas humanas Como las que Desafortunadamente Hemos perdido De esos valientes policías Soldados Y marinos Toda estrategia Requiere un proceso Como la de la Guardia Nacional Perdónenme Que se los diga Eso no se va A lograr De un día Para otro Aunque quisiéramos Y no podemos Precipitar Ese proceso Que el gobierno No negoció Absolutamente Con nadie ¿Por qué Ovidio Luce distinto? No me quedó claro ¿Por qué la ropa? La verdad es que A través de las redes sociales Se difundió Mucha información Que no correspondía Con la realidad Que es imposible Dar cuentas De la noche A la mañana Sería demagógico Y retórico Y no vamos a caer En ese exceso Mentiroso Así es como Llamaron los panistas Al secretario de seguridad Y protección ciudadana Durante la comparecencia En el senado Le cuestionaron De la liberación De Ovidio Guzmán En Culiacán De los resultados De su estrategia De seguridad Y muchas más Preguntas le hicieron Y eso fue lo que Los panistas Le dijeron Una vez más Alfonso Durazo Defendió la decisión De anteponer La seguridad De inocentes Sobre la captura De un criminal Y aclaró Que no hubo Negociación Con ningún grupo Criminal Pidió a los senadores Tiempo Para que termine De adaptarse La Guardia Nacional A sus funciones Y aseguró Que por el momento Hay dos visiones En materia de seguridad Por un lado Quienes quieren combatir A la delincuencia Organizada A toda costa Caiga quien caiga Y la de quienes Piensan Que ya fue suficiente Del derramamiento De sangre Y en 2018 Se registraron Más de 36 mil Homicidios Dolosos Esto según El informe Del Inegi 32 mil 765 casos Son hombres 3 mil 752 mujeres Y 168 casos No están Especificados Guanajuato Es la entidad Con el mayor Número de víctimas Le siguen El Estado de México Chihuahua Y Jalisco Y en otros temas El Senado aplaza La elección Del presidente De la CNDH Se prevé Que la votación Se realice Este jueves Al respecto A la Coparmex Pide nueva terna Para designar Al próximo titular De la comisión En un comunicado Resaltó Que debe contar Con un perfil Independiente Alejado De cualquier índole Política Partidista Religiosa O conflicto De interés Para López Obrador El nuevo Ombudsman nacional O la nueva Ombudsman nacional Podríamos decirle Al presidente Debe ser alguien Que haya Padecido En carne y hueso Las violaciones De derechos humanos Enfatizó Que le tiene Mucha admiración A Rosario Ibarra A Rosario Piedra Una de las candidatas Para dirigir Este organismo Y en Morelos Piden comparecencia Del comisionado Estatal de seguridad Por caso Atlacholoaya Reveló El presidente De la comisión Seguridad pública Y protección civil De ese estado Hasta ahora Solamente tres Funcionarios menores Han sido destituidos Por los motines En el penal Que dejaron seis muertos Pese a que internos Y trabajadores Solicitaron la renuncia Del coordinador De reinserción Jorge Israel Ponce de León Se mantiene Todavía en su cargo Se espera que en los próximos días Se informe De la situación Que actualmente Guarda este penal Hasta el momento No hemos tenido Ningún pronunciamiento Interno De qué fue lo que sucedió El ejecutivo No ha dado cuenta De cuáles fueron Las razones Por las que se Desató Esta violencia Dentro del penal Yo espero Que en próximos días El día de mañana O pasado mañana Yo creo que estaremos En sesión plenaria Y pues debemos De hacer un exhorto Para que vengan Las autoridades A rendir cuentas Mientras que en Zacatecas Aumentó la violencia En los últimos nueve meses Según la Fiscalía Del Estado De enero a septiembre Localizaron Diecinueve Fosas clandestinas Con veintiún cuerpos O restos óseos Los municipios Afectados son Río Grande Fresnillo Valparaíso Y Villa de Cos Hasta el momento Trece cuerpos No han podido Ser identificados Rodrigo Pacheco Voy contigo Los dineros Querida Yuri Te cuento Que pues hace un momento En el Senado De la República 109 votos En contra Y tres a favor De pues Considerar La apertura O la legalización Fast track De los autos Chocolate En México Te acuerdas que Bueno pues el Senado Ya lo había rechazado Luego la Cámara de Diputados Con la coordinación De Mario Delgado Lo habían vuelto a poner Y nuevamente el Senado Lo rechaza Y ya con esto Queda anulada Esta propuesta Que había generado Muchas reacciones negativas De parte del sector Automotriz en México Que por cierto Lleva una caída De 9.8% Enero-Octubre Más bien En el mes de octubre Comparado con octubre 2018 Y de 7 Poco más de 7% Entre enero y octubre En comparación anual Y que decían Bueno pues esto Todavía va a afectar Mucho más Al sector automotriz Pero ya el Senado Con la coordinación De Ricardo Monreal Ha cerrado la puerta A esta posibilidad También te cuento Yuri Que entre enero y septiembre México continúa siendo El principal socio comercial De Estados Unidos Con un volumen de comercio De 464 mil 357 millones de dólares Lo que se da Por un crecimiento De 4.9% De las exportaciones De México a Estados Unidos Y una caída De 2.19% En las importaciones Que nadie le avise A Donald Trump De acuerdo a los datos Del Inegi Que se habían dado a conocer Hace unos días El 82% De lo que México exporta Al mundo Se va a los Estados Unidos Esto entre enero Y septiembre Hablando de comercio De acuerdo a un análisis Publicado por la ONU México junto con Taiwán Y la Unión Europea Se han beneficiado De la guerra comercial Entre Estados Unidos Y China En el caso de nuestro país Es el segundo país Más beneficiado Después de Taiwán Que ahí lo ponen Como provincia china Por cuestiones diplomáticas Porque bueno pues Hemos logrado exportar Más productos agrícolas Sobre todo Equipo eléctrico Y también De transporte En el contexto De este enfrentamiento Estados Unidos Y China Por otro lado Yuri ya lo adelantabas Que bueno Al parecer Trabajar menos Nos hace más productivos Al menos si eres japonés Ya lo decías ayer Luego de que Microsoft Redujo la semana laboral A cuatro días Allá en Japón En manera de experimento Esto lo hizo Los viernes de agosto ¿Cuáles son los datos Para sustanciar Digamos Y que más empresas Adopten estas medidas? Bueno Aumentaron la productividad En 40% La cuenta de la luz Bajó en 23% Los costos de impresión Bajaron 29% Y obviamente El 92% De los 2,300 empleados De Microsoft En Japón Le encantó la medida Hay que recordar Que Japón Es un gran laboratorio Porque tiene la cultura De trabajar largas horas Me tocó alguna vez Estar en Tokio Y salen a las 10 de la noche Es un deshonor Irse antes que el jefe Así que si el jefe Es workaholic Pues ahí se quedan todos Bueno De acuerdo a la OCDE México es uno de los países Que más trabaja Y que son menos productivos Así que valdría la pena Considerar lo que hizo Microsoft Allá en Japón Yuri Pues ahí está Mi queridísimo Rodrigo Pacheco Gracias Gracias Antes de ir a la pausa Vea esto por favor No son estrellas No son colonias Ni avenidas Son puestos de tacos Así se ven desde el cielo Este mapeo Es trabajo del joven Baruch Sanjainz Geógrafo O Sanjines Geógrafo por la UNAM Lo elaboró Con datos del Directorio Estadístico Nacional De Unidades Económicas Como parte del 30 Day Map Challenge En Twitter Donde durante este mes Se publicarán este tipo de mapas Hechos gracias A bases de datos Ubica Su puesto favorito Usted O el más cercano acaso A su casa Qué maravilla Los tacos Vamos a la pausa Pero al regresar Hombres hablan de otros hombres Sobre el acoso a las mujeres Ahorita le cuento Difunden rostros De algunos de los asaltantes Que intentaron robar dos domicilios En Linda Vista El pasado 29 de octubre En este video De 11 minutos de duración Se observa A una mujer Con cabello largo y claro Viste de negro Con una sudadera Con capucha También a otro sujeto Quien porta gorra Y una sudadera oscura Con unas franjas blancas También a un individuo Que viste de negro Porta gorra Del mismo color Y usa lentes de pasta Si los reconoce usted Por favor Denúncielos Y justamente Vecinos de Linda Vista No Pues claramente ¿Cómo? No se sienten seguros En su colonia No se si lo querían secuestrar O asaltar Y si vimos que es un vecino De la calle de acá Pero ese Estaban las cámaras Y se hizo conocido Linda Vista Tiene un tiempo Que se ha vuelto Pero muy insegura Dos Fueron los hechos delictivos Ocurridos en Linda Vista Que se viralizaron El martes pasado Pero en realidad La red de vecinos Organizada Registró cinco eventos La tarde del 29 de octubre Además de los hechos En La Catunga Y Matanzas Un intento de robo Sucedió en la calle Lima En esa misma calle Un robo consumado A las 20.40 horas Y un evento más de robo A las 19 horas En la calle Puno No tenemos tanta Seguridad Hay que estar Cuidándonos Igual a mi hija Ya le he tocado Como tres veces Incluso puede decirle A los vecinos De aquí de Matanzas Todos los que Les han abierto Ahorita sus carros Y aquí No, aquí En la casa Aquí ya tres veces Nos han robado Se nos han metido Por ahí Nos han roto chapas La otra vez La última vez Nos robaron Como a las 12 del día A las 12 A las 12 del día Se nos metieron 4.412 delitos Cometidos en la Colonia Linda Vista De 2016 A la fecha 873 En lo que va De 2019 En mi calle En mi calle Estamos enrejados Estamos enrejados Y con todo Y eso Ha habido robos Dentro de la calle Intentos de asalto Inclusive yo Ya he sido objeto De intento de asalto Las bandas Porque son bandas Organizadas Las que operan Para asalto A casa Habitación Ya han trabajado De otra forma En la que Nosotros ya nos hemos Visto rebasados Por ejemplo Antes operaban En las noches Ahora Es en las mañanas Cuando te asaltan Yo tengo un despacho Jurídico Y con una palanca Rompieron una puerta De madera La casa de mi mamá Que está en la misma calle También con una tranca Destrozaron el aluminio No tuvimos que electrificar Poner cámaras Y cambiar el portón Por el momento El delito que más preocupa Es el robo a casa Habitación Sin embargo El mayor número De carpetas abiertas En la Procuraduría Capitalina Es por el robo A negocio Sin violencia Con 535 casos Desde 2019 Seguido Por el robo De accesorios De auto Fraude Y robo De vehículo Con y sin violencia Pues si vemos Que pasan patrullas Y pasan patrullas Pero La inseguridad No cesa Estos datos Colocan A la colonia Linda Vista Como la de mayor Incidencia delictiva En la Gustavo Amadero Por encima De la Guadalupe Tepeyac Y San Felipe de Jesús Ve todos los edificios Con rejas O sea Uno está en rejado Y los delincuentes Libros Con imágenes De Julio César Montes Para imagen Abram Nava Mientras tanto En Bolivia La situación No es diferente Allá Denuncia Ante la OEA Intento de golpe De estado Al tiempo Que líderes De grupos cívicos Anunciaron Que van a radicalizar Sus protestas Contra la reelección De Evo Morales Por su parte El secretario general De la organización De los estados americanos Exige al gobierno Boliviano Que asegure La libertad Del opositor retenido En el aeropuerto De La Paz A propósito De Bolivia Y Chile Por cierto Sus elecciones De fútbol Cancelaron El partido amistoso Que tendrían Para el próximo 15 de noviembre Dejamos latinoamérica Nos vamos del otro lado Cruzamos el charco En la mente A la unión europea La salida De Estados Unidos Del acuerdo De París Pese a esto Garantizaron también Que van a trabajar Con las entidades Estadounidenses Comprometidas Contra la crisis Climática Esto luego De que Donald Trump Pues sí Comunicara oficialmente A la ONU El retiro De Estados Unidos De este acuerdo Tal como lo anunció En junio Del 2017 A partir de este momento Washington Tiene un año Para concretar ya Su salida De este acuerdo De París Y bueno Mientras tanto Y afortunadamente En contraparte Vean nada más Esto en la India Restringen La circulación De vehículos En su función De su número De placas Los que finalicen En par Van a circular Solamente Los días pares Y los autos Impares Van a circular Los días impares Esto como medida Para combatir así Los altos niveles De contaminación En Nueva Delhi Además suspendieron Construcciones Y actividades escolares Según especialistas La ciudad Con 20 millones De habitantes Se ve afectada Cada año Por esta problemática Debido a automóviles La industria Y también al sector agrícola De las regiones cercanas Y así el mundo Y así el mundo Te lo dije Que no había Tan buenas noticias Hombre Me gustaría decirte Que sí Pero desafortunadamente No nada más Era un acto De De ingenuidad Fantasía No ingenuidad No la hay Pero pues sí Como de esperanza Que trajeras algo lindo Aunque fuera una Exactamente Gracias Gracias Y en Reino Unido Allá Liberan a Karime M M de Merezco abundancia Tras el pago De más de 3 millones De pesos Como fianza Contrario a lo que se dijo La esposa de Javier Duarte Permaneció en custodia Desde la semana pasada Por no realizar el pago A las autoridades Karime M Enfrenta una solicitud De extradición a México Por una orden De aprehensión En su contra Por el presunto Desvío De 112 millones De pesos 112 Cuando además Estima Que Javidú Su marido Javier Duarte Habría robado Por lo menos 24 mil Millones De pesos Del erario En Veracruz En otras noticias Van a subastar propiedades De El Chapo Guzmán Se trata de 6 inmuebles Localizados en Culiacán Sinaloa Esto lo detalló La entonces PGR Servían de refugio Al Capo Y estaban interconectados A través de túneles Que desembocaban Al drenaje De la ciudad El más costoso Tiene un precio De salida De 11.2 millones De pesos Pertenecía A Griselda López Pérez La primera esposa Del Chapo Guzmán Y madre de Ovidio Ovidio Guzmán Con esta subasta El servicio de administración Y enajenación De bienes Conocido Hoy Pues ya como El instituto Para devolverle El pueblo El pueblo lo robado Pretende obtener El próximo domingo Más de 19.4 millones De pesos Mientras tanto Emma Coronel Está a un paso A un paso De protagonizar Un reality show Según el portal TMZ Se trataría De Cartel Crew De BH1 Que muestra La vida diaria De familiares De narcotraficantes Internacionales La página de noticias Del showbiz Captó El encuentro Entre la esposa Del Chapo Guzmán Y el hijo De la fallecida Lidereza Del cártel De Medellín Antes de ir a la pausa ¿Qué nos van a tener En de primera mano Mitch? Me encantó Lo de Karime M Miquel Ayuri Antes que nada Oye Después de haber sufrido Una parálisis facial ¿Acaso esto provocó Que Tatiana Pensara en tomarse Un respiro Y retirarse Como la reina De los niños? Aquí se los vamos A decir de primera mano Además En vivo La banda MS Hablará sobre Su hazaña heroica Pues es que le salvaron La vida a un niño Se los vamos a contar Aquí toda la crónica Muchas gracias Mitch Aquí nos quedamos Para que nos cuentes Voy a la pausa Pero al regresar Haremos conexión Con la josa Trece años Se dicen facilísimo Pero saben que no Puro trabajo Puro trabajo De la josa Trece años Como solista Mi josa Ni decimos Hace cuánto Nos conocemos Eso si no Porque excede Y por mucho Esa cifra Exacto Pura chamba Pura chamba La que te tiene Donde te tiene Y ahora la celebras Vas a hacer fiestón En el Auditorio Nacional Por segunda ocasión Así que sí Muy contenta ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Buen provecho A todos los que están comiendo Muy contenta Vamos a estar por segunda ocasión En el Auditorio Nacional Estuvimos el 21 de septiembre Con un lleno absoluto Se agotaron los boletos Antes de la fecha Entonces pues ahora Para todos los que dijeron Ay es que no encontré boletos No hay pretexto Ahora sí Ya hay boletos Todavía sí que corran Sí todavía No se confíen Porque luego llegan A la mera hora Y ya les toca así Como que de ladito La fila Z Y bueno Antes de que sea sold out Como el primero Exactamente Ojalá que sea así Que no quepa Ni una mosca En el Auditorio Así es Entonces todavía hay poquitos Pero están a la venta Ahí están Y estamos de verdad De manteles muy largos Es un disco que nos ha funcionado increíble Y siempre digo nos Porque somos un equipo De trabajo Yo soy tal vez la cara Que está ahí en la portada Pero somos un equipo increíble Que nos ha costado mucho trabajo Que trabajamos de alguna manera De manera independiente Desde hace ya casi tres años Y que hace 13 años Pues de repente decir Es que soy un artista independiente Era así de Mi amor pobre Ternurita Ternurita A saber cómo le haces Para vender discos Y afortunadamente Es una Pues fórmula Que nos ha funcionado No solamente a nosotros Sino ya Es una fórmula Que tiene que funcionar Alrededor del mundo Pero justo tuviste eso De manera como muy adelantada A los tiempos Pero lo veías venir María José Porque en efecto Después de que Decidiste ya Pues salir de Cava Y después Cava Digo, el otro día Estuvimos aquí Faltaste tú la cosa Porque la verdad Han sido muchísimos años De trabajo De todos ustedes Porque además Tú siempre que has podido Has cantado con ellos Mucho cariño que se tienen Y lo que han hecho juntos Durante tanto tiempo Pero tú cuando decidiste Salir de Cava Dijiste Pues mira En efecto Voy a lanzar de independiente Y empezaste a hacer algo Que entonces Absolutamente nadie hacía No, pues Yo dije Bueno, ¿qué hago? Al principio tenía disquera Pero después O sea En el segundo sencillo En mi primer disco Me dijeron Bueno, muchas gracias Aquí está tu carta de retiro O sea Ven con tu caja Agarra tus cosas ¿No? Vete a tu casa Y entonces Cuando me dicen No, vamos a salir independientes Pues no me quedaba de otra O sea Era o eso o nada Entonces pues hay que trabajar Y creo que ha sido Lo mejor que me ha pasado en la vida Porque no hay nada mejor Que te digan Pues si no trabajas Tú no lo va a trabajar nadie más Y entonces De verdad Te ponen las pilas De una forma distinta Pero con esta voz Oye Con esta voz O sea ¿Qué podía pasar Si no Éxito tras éxito Tras éxito Tras éxito María José Pues es trabajo Y digo Talento Y por supuesto Muchísimo trabajo Pero también Tiene que haber mucha entrega Y eso es lo que le digo Luego a los que quieren empezar No es solamente Ah Que lo dejes a la suerte Tienes que trabajar Claro Por supuesto Tienes que trabajar Tienes que presentarte Tienes que ser consciente Del tiempo de los demás Tienes que ser puntual Tienes Hay muchas cosas Que tal vez ahorita Ay ya no importa Ay no 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 O sea de verdad Hay una disciplina fuerte Dentro de esto Que se llama profesionalismo Así es Pero María José Hoy en día Hay muchísimas cantantes Por todo el mundo Pero pocas intérpretes Entonces una generación En donde había mucha gente Plástica En donde mucha gente Cantaba Hacía un gran show Pero no tenían Esa interpretación Que tú tienes Te quiero preguntar ¿Cómo has conservado eso? Y qué significa para ti Ser una de las mejores Intérpretes de México Ay gracias Pues mira Pues mira Yo sí Ya me abrumé Este sí Justamente Los que salimos De los noventas ¿No? Se nos consideraba Como una época Plástica del pop ¿No? Y poco a poco Pues tuvimos que ir Defendiéndonos Y demostrando De lo que estamos hechos Entonces Pues Es lo que se me ha dado Es lo que me Lo que transpiro Es lo que soy O sea no se me da A ser Este Así sencillita Yo soy azotada Entregada Este Empoderada Me gusta Demostrar lo que siento Me gusta Ser yo misma No me gusta Ser un personaje Que esté dentro Del escenario Es una Y afuera del escenario Es otra Me conoces Absolutamente Lo mejor de todo Es que lo logras Y la gente Creo que Comulga bien Con un artista neto Hay artistas Que les queda Tener un papel ¿No? Más extravagante Así Más Este No sé Pero yo Yo no Yo no Yo soy Este Creo que Bastante transparente Y pues se me da Armarla de todos Con las canciones O sea Yo lo aplaudo Yo lo aplaudo Muchísimo Porque además Justamente a través De tus letras Y apostando Porque La cosa Ha apostado Por unas letras Que son Fantásticas Y que no serían No serían Hoy en día Como Ay este Aceptables O políticamente Correctas En todo el sentido De la palabra ¿No? Y apuestas Y apuestas fuerte Y la verdad Es que hay O sea Generaciones Desde arriba Hasta abajo Que conectan Con tu música Conectan Con tu lírica Y lo haces Con mucha valentía Y con muchísimo talento Y yo quiero agradecerte Porque en el disco Anterior Que se llamaba Habla ahora Saqué el primer sencillo Que se llama Las que se ponen bien En la falda Me encanta Me encanta Esa canción Me encanta Y como eres una mujer Y como eres una mujer Que se pone muy bien En la falda Mucha gente me atacó Precisamente porque De repente estaba hablando De que Las mujeres tenemos Un lugar En este mundo ¿No? Y Lo hiciste además Mucho antes que Lo hiciera el Me Too Y la Ola Verde Por supuesto Que bueno Que han sumado Sus voces A esta defensa De las mujeres Y es importantísimo De verdad Que se sigan abriendo Estos foros Y estas oportunidades No solamente de cantarlo De hablarlo De expresarlo ¿No? Y que el tema de paridad Sea neta ¿No? Y al 100% En este país Que digamos allá De los choros De ay si la igualdad Ay si la equidad Exacto No bueno Vamos a verlo Y porque además Vean el país que tenemos Vean el mundo que tenemos El planeta que tenemos Yo sí creo que Mientras no apostemos Muchísimo más Por la presencia La participación De las mujeres Los episodios Que lamentablemente Narramos aquí Todos los días Van a seguir ocurriendo Así Pero me defendiste Pues como no iba a hacerlo ¿Cómo no iba a hacerlo? Hablas tan hermoso Que hablaste muy bien Oye no Pero además Hay que agradecerles Yo les decía Hoy por la mañana Ahorita nos vamos al corte Quiero decir esto Es que nos están cortando Ya sé Ya sé Horriblemente Horriblemente Félix Espera los dos segundos Yo lo decía Hoy en la mañana Nos platicaba con Joy Huerta Y decía Que importante la labor Que hacen también Todos estos seres humanos Hombres y mujeres Que le siguen aportando Belleza y humanidad Al mundo Con su voz Con su talento Quienes escriben poesía Quienes hacen arte Quienes pintan Quienes Porque si no Pues nos haríamos un tiro Todos Todos Así es Hay que seguir aportando Belleza Humanidad Y amor 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 Definitivamente Y por lo pronto Acatar contigo 7 de diciembre Auditorio Nacional Ahí los veo Y este Y nada Para quien nos ve Por todo el país Los veo en Monterrey Los veo en todos lados Y sigues en Jesucristo Superestrella En Jesucristo Superestrella 2021-22 de diciembre Y a partir del 17 de enero Al 16 de febrero ¿En dónde? En el Centro Cultural Teatro Amaro Una gran María Magdalena Gracias Con una buenísima Nueva versión De un montaje Espectacular De Jesucristo Superestrella Muchas gracias Muchas felicidades Y que sigas triunfando Como siempre Que sigas triunfando Como siempre Con esa maravillosa voz Ahora sí, Félix Vamos a la pausa Ahora sí, Félix Gracias